La información oficial da cuenta que en horas de la madrugada de este pasado sábado, personal policial concurrió a la avenida Garibaldi Costanera Norte por picada de motos. En el lugar se encontraba personal del cuerpo inspectivo de Salto, quienes procedieron a identificar a un masculino menor de edad quien condució una moto jumbo sin chapa matrícula y tampoco documentación de ella. Al momento de proceder al acta de incautación, se aproxima un masculino al cual desciende de otra moto, conjuntamente con dos motos más, el que expresa que se haría cargo del menor. En ese instante, el acompañante de los otros masculinos en las motos efectúa disparos de arma de fuego hacia todos los funcionarios en el lugar, tantos municipales como policiales, por lo que se solicita apoyo, no resultando ningún efectivo lesionado, como tampoco el menor ni el mayor en el lugar, los que se dan a la fuga, procediéndose a la detención de los presentes para averiguaciones del hecho. Según se pudo saber, se montó un gran operativo y se pudo detener a dos de las personas que fugaron, siendo buscado el motonetista que efectuó los disparos.